Ahora sí, vamos a ver a los primeros participantes de la noche, ellos volaron por los aires, muchísima fuerza en el escenario, ellos son Asociación Peruana, Perú Calistenia. Ya tuvimos la oportunidad de estar en el programa Perú Tiene Talento, ya ha habido una evolución en el deporte, de pasar de unos ejercicios básicos a ejercicios más complejos. Hola, somos Asociación Peruana de Calistenia y venimos en el Callao. Esos chicos con sus six packs, eso sí que es impresionante. Estos chicos sí tienen fuerza. Mimi, por favor, nosotros somos los jurados con postura. Yo siempre estoy tranquila, pero la imaginación es fuerza. La finalidad de todo esto es seguir inculcando valores, fomentando la disciplina y evitando que muchas personas caigan en el tema de la depresión. Esta noche no venimos a jugar. Venimos a demostrar que la calistenia es más que un ejercicio. Esto es un estilo de vida. ¡Street, walk out! ¡Street, walk out! Haz de la colombia, la presión para volver a jugar, caer Industri. ¡Street, walk out! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! Buenísimo Increíble Lo que acabamos de ver Que manera Tan espectacular de empezar el programa Buenísimo Quiero invitar también a Pedro por favor Que es quien coordina todo esto Que pase Pedro por favor Maestro Felicitaciones mi hermano ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Muy emocionados La gente ha trabajado duro por estar acá Y con unos campeones muchachos Con unos campeones Nuevamente el aplauso para ellos Felicitaciones Invita a la gente para que vote por ustedes Invita a la gente Está nervioso ¿Pero qué pasa? Tranquilo, tranquilo ¿Estás emocionado? La emoción, el momento La adrenalina está corriendo ahorita Y estamos aquí Si quieren votar por ellos Púzquelo como Perú Calistenia En el app de Latina Ricardo Morán ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado muchísimo el show Creo que han mejorado mucho Desde su presentación anterior En la audición Hasta el día de hoy Creo que ha habido unos temas de foco A veces había algo muy impresionante ocurriendo adelante Atrás, perdón Y tú estabas aquí adelante Y yo no sabía exactamente dónde mirar Porque había muchas cosas ocurriendo De repente un poquito más de limpieza Y precisión hubiera sido mejor Pero me ha encantado Felicitaciones Mimí, te he visto más que emocionada Mimí Más que emocionada ¿Sabes cuándo? Mira Cuando se rompieron los polos Ahí dije Se pudrió todo Ahí La verdad es que Yo no sé si se puede tocar Porque la vez pasada No he tocado Solamente he visto Venga Mimí Yo tengo que gozar Esos six parts Venga Venga Se puede Se puede Adelante Mimí Por favor Bueno Pero ya cambió El puto Este es otro tipo de programa Qué cosecito A mí me habían dicho Que Perú tiene talento Ricardo Era algo serio Mimí Qué chico está Las cosas acaban de poner bien serias Te digo Perfecto No Mimí Cuidado Esto puede calificar de acoso Mimí Cuidado No A ver No Y sigue Mimí A ver 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 Mejor me la llevo Dice Kuto Muy bien Espectacular Kuto ¿Te animas a hacer una barra Kuto? Kuto 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 La voy a dejar Una barrita Kuto Vamos Vamos Kuto Oye Pero van a tener que subir eso Como medio metro Para que Kuto haga barra ahí ¿Quieres hacer las paralelas? ¿O las paralelas? Lo que sea Adelante Lo escoge Ahí va No de verdad Dios mío Ah no Bueno Ah no Bueno Se pasó de carichero A ver Ah no Ahí va Ahí va Ahí va Eso Kuto Un aplauso Un aplauso para Calisteña Calisteña para siempre Eso Ajá Santilesmes ¿Qué te ha parecido? Le voy a decir algo Cuando les vi por televisión Porque cuando participaron Por primera vez yo estaba en casa Me encantó Pero en vivo Son espectaculares Eso Y finalmente Kuto Sí Realmente Felicitarlos los muchachos Parece fácil Pero cuando estás ahí Es de contra Complicado Quiero decirle que Sigan esa línea Y gracias porque son el callado Chiquito Callado Un aplauso Para Perú Calisteña Grande chicos Lo hicieron increíble Lo hicieron increíble La verdad que sí Nos han dejado a todos Con la boca Abierta Y ahora Muy bien Muchas fuerzas del escenario Por parte de Felicitarlos